Estamos en la premiación de la primera Copa de Hidromieles de Chile y estamos con Pablo Cartes, ganador de la medalla de oro en la categoría de hidromieles caseros. Pablo, no sé si nos puede comentar hace cuánto que está haciendo Hidromiel. Mira, en realidad no... esta es la segunda hidromiel que hago en la vida. Así que la primera hidromiel fue la que enviamos para la Copa de Fermentados del Sur el año pasado. Fue una de canola y también ganamos medallas, ganamos medalla plata ya y ahora segunda vez que hacemos hidromiel le ganamos medalla de nuevo. Entonces creo que la ciencia está de nuestro lado y la matemática también nos ayuda en esto. Pero siempre es importante tener ingredientes frescos y hacer las cosas con amor. Y el estilo que ganó fue la Spice Meats. ¿Nos puede contar un poco acerca de esa hidromiel específicamente? Hicimos una hidromiel con una miel de Quillay que nos conseguimos de Villarrica. Saludos para mi amigo Pablo. Pablo, gracias por la miel. Él nos trajo una miel muy exquisita de Villarrica. La hicimos en la casita. Y después dijimos cómo darle un toque twist. Así que le hicimos un dry hopping con lúcula amarillo. Entonces junto con la levadura que nos entregó Levaduras Caita. Felipe Castro, gracias por la levadura. Tengo que dar todo lo sponsoring. Él nos dio una levadura entonces frutal. Entonces quedó fresquita y además con la sequedad el dry hopping le daba todo el frescor. Quedó bastante balanceada. Y además la casificación también lo hicimos con la miel que quedó en el tarro así con el raspado. Entonces fue como economía circular. No desperdiciamos nada. ¿Y de aquí adelante piensas seguirá siendo como casero o realmente no sé por lanzarte al tema más quizás comercial? ¿Cuáles son como un poco las predicciones? Mira, no estamos tan apurados en ver temas comerciales con el hidromiel porque estamos viendo otros proyectos de comercialidad. Aprovecho de que se dan una vuelta por mis redes sociales. Estoy mostrando mis inventos. Hay una absenta, hay unas cervezas de navidad bastante lindas. Entonces estamos viendo primero eso por el momento y después nos vamos a ver qué pasa con el mercado de la hidromiel. ¿Y dónde se puede encontrar lo que tú mencionaste, la absenta y el otro experimento? Me pueden contactar conmigo mismo o en mi red que estoy creando en la plataforma comunicacional que se llama Equinoxio. Que no tiene nada que ver con esto porque yo gané como Pablo Cartes. Si acaso. No, pero ya van a estar sabiendo de mí si es que están dentro del barrio del mundo cervecero o fermentativo. Así que estoy muy agradecido. Muchísimas gracias por el reconocimiento y así dan ganas de trabajar y hacer las cosas lindas y con amor. Ya, pues muchas gracias. No sé si tienen algún mensaje final, cualquier cosa que quieras decir como para terminar. Chiquillos, tomen la responsabilidad de lo que es el alcohol en la sociedad, pero sobre todo disfrútenlo. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias.